El auto que funciona con agua de mar, el Quainy Sport Limousine, acaba de ser habilitado para circular en Europa. El auto es eléctrico, aunque no funciona con batería, sino gracias a la tecnología NanoFlowCell. El fabricante del auto describe este proceso como electrolitos líquidos que circulan por dos células distintas en las que sucede la quema de frío, en la cual los procesos de oxidación y reducción ocurren en paralelo y, por lo tanto, producen energía eléctrica en la transmisión. Este sistema fue diseñado originalmente para la NASA y funciona de forma muy similar a la pila de combustible, excepto que el líquido que utiliza para almacenar energía es agua de mar. La empresa asegura que el auto será igual de rápido como cualquier otro, ya que cuenta con cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, para un rendimiento total de 925 caballos de fuerza, 9 caballos más que el híbrido McLaren P1. El eSport Limousine puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.8 segundos. El fabricante asegura que el automóvil puede recorrer unos 600 kilómetros con una sola carga en sus dos tanques de 200 litros. Para elimparcial.com, Beatriz González. ¡Gracias!